que ha venido recita alberto velasquez desde el portal gocha y el día de hoy vengo a hablar de la mejor réplica que puedes escoger si te gusta lo futurista o si eres burdo continuamos y 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 bueno raza como normalmente es cuando hablamos de réplicas primero les doy un poquito de historia del modelo y luego ya les comento las las particularidades de la versión de airsoft con la de las acas no lo hice porque ya hemos hablado de ellas este pues es como una historia muy conocida pero Este es el Bushmaster ACR Mucha gente lo confunde con el Magpul Masada Que son el mismo rifle, pero en realidad no Resulta que por ahí del 2006 Magpul empieza a querer desarrollar su propia arma de fuego Pensando en todos los upgrades que existían en aquel entonces Para los ARs o M4s Después de intentarlo varias veces Y de tener ahí varios intentos Lograron hacer la Magpul Masada Un rifle muy similar a este La principal diferencia visualmente hablando Es que el Charging Handle que está aquí atrás Estaría de este lado Estaba donde están estas ventilaciones En ese particular modelo Y después Remington vino y les dijo Bueno yo te lo fabrico Y Magpul dijo ahora le va Y entonces se volvió el Remington ACR Que significa Adaptive Combat Rifle Y pues básicamente esa es la historia de este rifle La idea cuando se estaba produciendo Cuando la estaban diseñando Era que reemplazara al M4 Como el rifle slogan Como el rifle base de las Fuerzas Armadas Americanas A la hora de que determinan los detalles de producción Y de las líneas de producción y todo Resulta que el coste de cada rifle Superaba por mucho los números que habían estimado originalmente Y pues al final del día el proyecto nunca llegó a eso En su momento se probó con fuerzas especiales Tiene muy buenos resultados Pero se esperaba la parte de lo adaptivo de este rifle Como el nombre lo dice Era que tenía un sistema de cambio de calibre muy rápido Podías cambiar el lower para ponerle max de acá Podías cambiar el cañón muy fácilmente De hecho en la réplica Airsoft también se puede Y cambiabas el bolt y listo Ya estabas en otro calibre Pero como el rifle nunca logró mucha tracción en el público Pues nunca tuvo el respaldo de las marcas que lo fabrican Para llegar a ese punto Pero bueno En la versión de Airsoft Viene con un mag tipo M4 Tipo calibre 5.56 Aunque pues las Airsoft todas tiran las mismas bolitas de 6 milímetros Y pues bueno Vamos a hablar un poquito ya más de la réplica Este rifle o esta réplica Viene con una culata La neta muy característica Muy bonita A mí me gusta mucho este diseño de culata Que va a tener todas las funciones Es plegable Es retráctil también Tiene un cheek riser Que puedes levantar Y ajustar a donde tú lo ocupes Para poder hacer un buen cheek weld O un buen contacto de la mejilla Con el rifle cuando estás apuntando A la mira El lower es polímero Lo cual lo hace muy ligero Muy cómodo La verdad Tiene un agarre muy cómodo Muy ergonómico El guardamanos en esta versión También es polímero Si se fijan Da mucha similitud A los guardamanos Magpul De acá Y de M4 Que existen Inclusive los de las escopetas Que hay Estas como líneas Que tienen aquí a los lados Y los cortes que tienen Y este como labio De este lado Son muy característicos De la marca Magpul Y pues se nota Que hubo involucramiento De la marca Magpul En el diseño de este rifle Viene ya de fábrica Con miras plegables Lo cual está muy padre Pero si te quedas sin pila En tu red dot Pues no te quedas sin apuntar Y pues también Otra característica Muy significativa De esta réplica Y del rifle real Es que todos los controles Todos, todos, todos Son ambidiestos Entonces tu selector Está de este lado Pero como puedes ver Ahí lo estoy moviendo Desde el otro lado Tu liberador del cargador Está aquí Pero también va a estar acá Y tu liberador del bolt Lo que sería en el real Tu bolt release Es esta palanquita Que está aquí abajo Este botoncito Lo único que haces Es empujarla hacia abajo Y pues como podrás ver Está de los dos lados Entonces si eres alguien Que eres zurdo Pues eso está muy chido Porque tienes todos los controles Donde los ocupas El charging handle En este caso Lo tengo montado Ahorita del lado izquierdo Pero si quisieras Se puede voltear Sin ningún problema Es un proceso muy sencillo Entonces está padre Que tengas esa capacidad Esa habilidad Y bueno También cabe mencionar Que viene con puntos Cude para sling Dos acá atrás En la culata Y esta versión Específicamente Trae estos dos Que vienen montados Directo al chasis del rifle Otras versiones Como la que te vamos a mostrar Ahorita Que es un poquito más táctica Vienen con todavía Más puntos Cude Entonces bueno Si eres alguien zurdo O eres alguien Que ya tienes un M4 Y quieres otra réplica Que tome los mismos Max La verdad es que Esta es una muy buena opción Y puedes ir desde una configuración Tan sencilla Y tan pues básica O limpia Por así decirlo Como esta En la que solamente Trae un red dot En la réplica Y no se ve mal No se ve que le falte nada No se ve como que le falten cosas Como que le falten accesorios Como por ejemplo Un no sé Un sniper sin mira Este Puede ser desde una configuración Como esta Tan sencilla Y tan limpia Hasta algo como esto Que ya es un Pues Set up completo Ya traes mira Ya traes láser Ya traes Inclusive una lámpara De este lado En caso de que se De que se ocupara Traes un grip O un hand stop Para poder Estar un poquito Más cómodo Algún accesorio En el flash hider En este caso Le puse Un concussion device Para evitar las contusiones Que en el surf No aplica Pero bueno Se ve bonito Pero lo podrías cambiar Por un silenciador O por lo que tú quieras Igual Viene con sus mismas miras De plegables Y si se fijan En este modelo El guardamanos Es distinto Porque en este Voy a tener un quad riel Voy a tener el riel de arriba Que está presente También en el modelo base Pero este guardamanos Viene con rieles A los lados Y en la parte de abajo Este guardamanos Precisamente es el que les comentaba Que trae también Unos puntos QD Para el sling Aquí enfrente De este lado Y pues debajo de la lámpara No se alcanza a ver Pero también hay otro punto QD Para tu sling Y pues si tienes un sling Con puntos QD Como estos Pues la verdad es que Si es un paro Si es mucho más cómodo Poner tu sling Más rápido Y poder cambiarlo Conforme ocupas Entonces Bueno racita Pues básicamente Eso es todo La única peculiaridad O lo único que yo le veo De negativo Hasta cierto punto A esta réplica Para alguien que vaya iniciando Es que el espacio de batería Ya está un poquito reducido Ya que el espacio de batería Va a ir Aquí enfrente Dentro del guardamanos Aquí trae el cable Solamente tienes que quitar Un perno Que entraría aquí Que entraría aquí mismo Y bueno Ya le puedes conectar tu pila Y tiene que ser una pila larga Esta manija Como te comentaba Es para el sistema De cambio de cañón Lo puedes hacer En estas réplicas Entonces Si tú tuvieras otro cañón Lo podrías cambiar Uno más corto Uno más largo Si en caso de ser De ser posible De que lo tuvieras Pero pues realmente Para la mayoría de la raza Que lo va a comprar Como su primer réplica O como su segunda réplica Pero su primera CR Pues realmente No va a tener tanta utilidad Pero pues está chido Que lo tenga Porque pues el rifle real Lo tenía Como te comento Este es el único downside Que le veo a esta réplica El espacio de batería Y que Aunque utiliza Max de M4 Y un gearbox de M4 El Hop-Up No es de M4 No es exactamente el mismo Tiene su propio sistema Existen upgrades en el mercado Pero pues es algo A tomar en cuenta Por si quieres recoger Una de estas réplicas Y utilizarla En tus juegos Entonces Racita Pues por mi parte De esta réplica Muy bonita Muy futurista Pues es todo lo que Les puedo comentar ahorita Cualquier duda Cualquier comentario Déjenoslo allá abajo Y lo checamos Recuerden seguirnos En redes sociales Estamos en Facebook Y pues bueno Sin más por el momento Denle suscribirse Denle a la campanita Frutas y verduras No fumen Y nos vemos a la próxima Sabres Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!